¡Han creado una alcachofa! ¡Han creado una alcachofa! ¡Ay, qué buen ratito junto! ¡Qué gozo y cuánto placer! Yo no esperaba que esto a mí me gustara tanto ¡Qué buenas manos que tiene! ¡He tenido tres orgasmos! Si quieres la llave de mi casa te hago una copia ¡Cállese ya que no he terminado la colonoscopia! ¡El semen de los pescados! ¡El semen de los pescados! Entiendo que te sorprenda En la cocina moderna se empieza a utilizar David Muñoz usa mucho el semen de la dorada Boteas unas croquetas con semen de pez espada Si usted se acerca un día cualquiera a su cocina Puede encontrarlo haciendo macocas a la corvina Se comes un día una vulva y estribillo Se comes un día una vulva o un pene desconocido O un chicle que se ha caído Y te lo vuelve a comer Si manchas algo con la manita le das un poco Pues la manga del chaleco Te suena a todos los mocos Pero después te da mucho asco y hasta mareo Si metes el plato en la babajilla y te manchareo Te voy a pedir un favor estos carnavales Pues no perdono Si estás al lado mía con un policía No grites agua que me emociono Han dicho que a Stephen Hawking le gustaban las orgías Y en una isla perdía se jartaba de follar Nos rodearon varias muchachas en un cuartito Y dijo una de ellas Dios mío vaya gustito Un entrado entera que buen tamaño y que durita Y dijo el chife que ese es el freno de la sillita Seguro que aquí hay gente Seguro que aquí hay gente Que se traga una croqueta Un plato de cardereta Con su mollete de pan Se traga el pisto echando humo con pama frita Se traga sin masticarla Una pizza margarita Se traga un nabo O tres salsichas todas seguidas Pero se toma un ibuprofeno Y le da fatiga Yo acepto las condiciones Yo acepto las condiciones De toda persona humana Ya sea gay o lesbiana Hetero o bisexual El interior y la energía de los mortales Las conexiones del chakra Para eso es lo que vale Todo esto lo digo para que nadie me mire raro Si alguna tarde a mí se mandó a comerme un nabo Salió un doctor en la tele Y escribí Salió un doctor en la tele Hablando del Satisfye Diciendo con gran detalle Lo peligroso que es Que por su abuso puede crear coagulos fuertes Afecta a todas las arterias Y puede causar la muerte Tola que tiene un Satisfye Seguro dice Muy bien doctor Pero es que de algo habrá que morirse Te voy a pedir un favor estos carnavales Pues no perdono Si estás al lado mía con un policía No grites agua que me emociono Gracias Muchas gracias Voy a hablaros de un tema muy serio Que no me afecta a mi mamá Nos afecta a todos Doña Ana Que está llegando a su fin Hay que cuidarla Hay que quererla y amarla Porque es la que tenemos Y es verdad Que se atenta a la naturaleza Y es verdad Que se ha levantado conciencia Antes Era más fértil Mucho más fértil Mucho más fértil Y ahora no Doña Ana No llore No sufra que aquí estoy yo Aunque esté seca Muy seca Tú aguanta el tío Tú sigue dando vida como pueda Tú sigue ahí luchando a tu manera El mensaje que os traigo es que cuídenla Y miren por ella Que viva Doña Ana Doña Ana Obrega ¡Viva Doña Ana Obrega! 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 Ahora doña Leticia, al rey ha podido engañar Lo que se cuenta es que llevaba un montón de tiempo Con un queréndolo oculto, poniéndole un par de cuernos Y yo con esto no quiero que a ella se le critique Lo que está claro es que folla mucho más que Felipe Un hacker ha descubierto Un hacker ha descubierto archivo muy sorprendente Sobre historietas calientes de Juan Carlos de Borbón Hay una lista sobre el emérito que sugiere Que estuvo en toda su vida con más de tres mil mujeres Si se acostó con tres mil mujeres toda su vida Lo normal que haya acabado con la cadera partida Yo no menciono la S Yo no menciono la S Por eso cuando explique Que nuestro gay Felipe es un pedazo de gay Ahoga desde que se ha hecho gay y hay más respeto Es un gay muy formalito Que siempre ha sido discreto Yo creo que eres el mejor gay que hemos tenido Y además me da igual que tenga el culo partido Ya nuestra futura reina y esribillo Ya nuestra futura reina ha cumplido 18 Como ya se afeita el somato ya empieza a despuntar El rey Felipe ya se ha enterado que tiene novio No dieron las noticias No puede con el agobio Y yo lo entiendo porque en verdad es más que probable Que la princesa con esa dafoya es más que el padre Te voy a pedir un favor estos carnavales Pues no perdono Si estás al lado mía Es un policía No grites agua Que me emociono Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Juanma Moreño Juanma Moreño Juanma Moreño Arregla la gotera del cuarto baño y no derroche Juanma Moreño Y cuando te jabonas apaga el grifo mamona Juanma Moreño Pa' que te luchas todos los días si tú no sudas Juanma Moreño A ver si cuece la cigala con Coca-Cola Juanma Moreño Te cuida por la piscina porque son muy traicioneras Si te acercas al bordillo no te vayas a resbalar Y te vayas a partir un brazo y te peguen cuatro días En una sala de espera como para la sanidad Esta es la conga del derrocheador La conga del político ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la conga del derrocheador La conga del político ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la conga del derrocheador La conga del político ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la conga del derrocheador la nueva peli es una gran maravilla y reventó la taquilla fue un éxito como tal pero al principio de los guiones que se han filtrado iba a hacer una peli porno de sexo desenfrenado lo cancelaron porque grabando y haciendo fotos se dieron cuenta de que las barbie no tienen toto que está de nuevo en los cines que está de nuevo en los cines sigue ganando millones el gran indiana yone el genio harry sonford harry sonford que nació en el estado de virginia y tiene ya más o menos más años que doña arminia pero aunque siga como arqueólogo dando guerra ella más viejo que todas las cosas que desentierran me gusta que los de nefri me gusta que los de nefri me pongan cosas añeras me coja las series viejas y las vuelvan a emitir ahora el médico de familia allí puede verse una serie de hospitales de médicos y ATS y llega ahora haciendo esa serie de los noventa es que hasta el nefri la sanidad va un montón de lenta hay muchos tipos de selfies y estribillos hay muchos tipos de selfies aunque no lo sabían está el selfie desde arriba que sirve para adelgazar está el selfie en el espejo del cuarto baño o el selfie con palos selfies como se hacían antaño todos mis selfies yo los conservo como una joya y lo que se hace el alcalde de Almeida son fotos polla te voy a pedir por favor estos carnavales pues no perdono si estás al lado mía un policía no brindes agua que emoción yo entiendo que los vecinos entiendo que los vecinos no tienen que ser amigos pero ahora que estás conmigo bajando en el ascensor no te reprocho que no saludes yo no me meto pero esto me ha parecido una falta de respeto no quiero que aquí en el ascensor haya una disputa pero ese peo que te ha pegado es mi hijo de puta está el lenguaje de signo está el lenguaje de signo también el lenguaje hablado escrito o dibujado si quieres comunicar incluso algunos que mucha gente no lo conoce por ejemplo en carnavales se usa el código morse en todos los baños que hay en la carpa lo usan mucho porque consiste en puto rayita rayita punto ay vaya lío que tiene ay vaya lío que tiene se va a volver majareta ahora con su hija nieta la pobre Ana Obregó cuando se tiene que ir al trabajo le da una buena le dice a su hija nieta se le lleva con la abuela y ella misma le dice a la niña cuando sale toma 10 euros pero que no se entere tu madre en la noticia dijeron en la noticia algo que yo no sabía y lo comento estos días por si te puedo ayudar tenes cuidado que en las docinas hay algo nuevo Es malo que en la nevera guardéis todos los huevos No metas huevos en la nevera, dice una espelta Porque te pilla toda la polla al cerrar la puerta Te voy a pedir un favor a estos carnavales, pues no perdono Si estás al lado mía, es un policía, no grites agua, que me emociono Gracias Cruces de si eres tu africano Vine volando a Doñana Para hidratarle un poquito, pero está más seca que una campurriana Antes era verde, ahora es marrón El año que viene uno por mi mare, paro en Lanzarón Mardigo mi suerte Recuerdo Doñana que era un vergel La flora y la fauna vivían tranquila y contenta Porque había sedo En cada pared En cada pared Que haya humedad Cuidado de TV a los lincen Chupando el godele Mojame Mojame mucho Para saciarme las ansias y calmar mi ser Mojame Mojame Es mi vecino Mojame se llama el chico Muy bueno que era Conocí a un manporrero Un hombre bueno Que vino al parque a ayudar A inseminar a una lengua Se puso el guante Ese que llega aquí atrás Metió el brazo hasta el codo Hizo con los de bajín Después muy suave y despacio Lo fue sacando Y a repetir No puede estar el mega vacío Más caro que una cerveza Por ley Llegó a Doñana Una familia de turismo ecologista Ven a mí Pensé a ver si en vez de pocos Traen algún condomio para consumir El niño me ofreció su cantimplora Esas del torre con sorbete Le dije Y no puedo beber Es que no es Que yo no tengo labio Aunque soy flamenco Un día niñe En plena campo abierto En un UVC Y no me creía Lo que allí fue a suceder Por más que limpiaba No me maché ni el papel Me hice allí Un perfect Me marchó, sí Un perfect Sentí la magia Y el frescor Que provoca el motero Si, oye Pepe 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 nos encontramos con un shaman, que éramos buen shaman, y nos enseñó a invocar a la lluvia, nos enseñó a hacer la danza de la lluvia, entonces quiero que los ayudéis ahora a hacer la danza de la lluvia, para lo cual vamos a trazar una rayita, una rayita no, una línea, por aquí en medio, de aquí para allá a la derecha va a decir, feijó, 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 y a la izquierda, cabrón, cabrón, si hay alguien de izquierda que quiere meterse a la derecha, cabrón, 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 que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, cabrón, pues se llevan, cabrón, cabrón, que un zafarrón, que roban los cristales, cabrón, y no, no, que llueva que no lunde todo, que llueva fuerte por favor, que llueva de forma inmediata, bueno, no esperate a que pase con mi, con piñagata. le pedimos un final a la acción, enróllate aquí con tus chavales, y nos dijo tranquilo picha, que os lo hago en cuanto acabe. La derrota a la comparsa de la niña, un cuarento de lebría, cuatro chiles de Sevilla, y doce tango, pa' doce coro, y también pa' una comparsa de Zamora, que me ha pedido un cumple, y pa' la graduación de mi chiquillo, le voy a su final, y ya tengo estructurado el estribillo, y como cada año, que le hago un pasodoro a mi mujer por su cumpleaño, y una melodía, que me han cargado para un anuncio, una pizzería, pero él siempre cumple, y no hizo este final antes de ayer. ¡Adi! ¡Poco corazón! ¡Tú eres mi bolita de Alcampón! ¡Te recordamos que tenemos chapa libreto, eh! ¡Tenemos chapa libreto y compa! ¡Compa! Compa, ahora nadie vende compa Porque nadie quiere compa Ya se vende más chapa Y la comparsa del chapa Se harta de vender chapa Con la cara el chapa del merchan Todos los grupos vendiendo cosas Para después invertirlo en gorsa Cádiz, gracias por este momento Ya se marchan los flamencos Para otro lugar emigró A donde haya un poco de agua Y si no hay agua, nunca haya vino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!